Jaime Peñafiel saca a la luz la acción de la reina Sofía que perjudicaría al rey Felipe. El resto de los borbones también se verían perjudicados. ¿Qué es Jaime Peñafiel? La invasión de Putin a Ucrania movilizó al mundo entero, pues desde diversas regiones no solo abren las fronteras para los refugiados, sino que también se solidarizaron en materia económica. Sin duda, en este terrible contexto, las agendas de los palacios se modificaron considerablemente, y desde casi todas las familias reales de Europa se envió ayuda, quienes tuvieron loables gestos con los conciudadanos. ¿Qué hicieron los monarcas del continente para ayudar a las víctimas de esta contienda bélica? Los royales del Reino Unido, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Suecia o Noruega son los que más se hicieron notar. En especial la reina máxima de Holanda, quien visita constantemente los centros de acogida a refugiados en su país la reina Isabel II, que según lo informado por el Comité de Emergencia para Desastres, hizo un generoso donativo. En esta línea, se conoció cómo actuaron el rey Felipe, la reina Sofía, la reina Leticia y las infantas Helena y Cristina. De acuerdo a lo desvelado por Jaime Peñafiel, la monarquía española fue la que menos se solidarizó con los hechos aberrantes sucedidos y que parecen nunca acabar. No obstante, se puede destacar el gesto de la esposa de don Juan Carlos, quien no dudó en dejar al descubierto su lado más humano. Aunque a ustedes les cuesta creer, la América ha donado 30.000 euros para los refugiados de Ucrania. Aseguró Jaime Peñafiel en su sección de LOC. Asimismo, el periodista informó que la infanta Cristina también realizó una buena acción económica, eso sí, no lo hizo con su dinero. Su hija ha donado un millón de euros a través del área internacional de la Fundación La Caixa que dirige. Cabe destacar que el escritor aún espera con ansias conocer qué camino tomarán el rey Felipe y la reina Leticia, ya que son los que deberían dar el gran ejemplo. Los titulares de la corona española, ¿cuánto y cuánto? La prima Lili Veta ha donado nada menos que 5 millones de euros. Sivalos. 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 Gracias por ver el video.